Con aquella mirada, que parecía ocultar algo, cuando tú observabas sus ojos, te atrapaba, hasta que aquella mujer... ¿Qué es esto, Dios? ¿Estamos? ¿Qué es esto, Dios? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Por favor voy a entrar en un trance más profundo. ¿Quieres salvarlo? ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer?